No, vi... Se lo han llevado Qué cagado Hola a todos Hola Hola, Ángel Veníte al... americano Ok, voy a ver... Voy a entrar ya No, pero está puesto... la ha ido escuchando, ¿no? ¿El qué? ¿El mortero? El mortero No sé quién lo tiene, boli Creo que lo tiene el... ilanpo ese, boli, me parece Si es que no es el... Puede ser que lo hayan quitado Uy, loco También puede ser No, no lo sé, boli Pasa que no sé ni por No hay problema ¿Pero sabes dónde estaba? No No, no, nunca he jugado No sabía que había un mortero Este chabón como que se va a quedar Vamos a la squad que voy a hacer Venga, quinta, boli, boli Si no, este loco que está acá Está como en la AFK ¿A dónde quiere que vamos? ¿Vamos acá? Vamos acá, listo En este mapa hay un bug Pero solo si eres alemán Se puede hacer fácil Pote es americano Ah, puto, traidor Traidor, ¿no? Está cambiado Carg Fuimos todos americanos Venga, regalo Atrás del chairman Aprovechen la fortura No, en las ventanas ¿En qué paso? ¿En el árbol? ¡Ah, ah, ah! Que lo miran Que lo descubrí Fue un hombre Vale Que, boludo Me encanta como se escucha el Garand acá Si Te escuchan más Creo que así suenan, en realidad Creo ¡Oh! Un tanque Venga Me he escogido yo del morte Lo que se había necesitado ¡Ah! Hijo de puta Camper ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Yo creo que sin casco Te le dan un poco solo ¡Potear! ¡Potearme la plaza! ¡Dale! ¡Bangame que me... Que respawné y te doy cosas ¿Qué te creen, eh? ¡Ah, no! Te les poteo ahorita Voy de soporte Eh, Potti Ah, no, sí Potti no está traicionando ¿Por qué? Dijeron que estaba traicionando Lo que Acostumbrado a que traicione Ya, Potti No importa Engel Spotea el fondo de la plaza Con los prismáticos Ya va La verdad no sé, boludo Ahí te di uno bueno Vamos a ello ¡No! ¡No! ¡Me cagas! ¡Me cagas! ¡Me mandé, boludo! ¡La concha! ¡La lora! ¡Se movió! ¡Eh! ¡Tirando arriba! ¡Me parió! ¡Mierda! ¡Qué tarada! ¡Qué cagada! ¡Loco! ¡Se me fue a la bosta! ¡La vista! ¡Esto tendrá que ponga sin kill! ¡Nightwind! ¡Te recuerdo que puedes recargar el mortero! ¡Eh! ¡Digo! ¡Nightwind! ¡Te recuerdo que puedes recargar el mortero! ¡Eh! ¡Saliendo y volviendo a la comida! ¡Por si no lo sabes! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡No! ¡Claro! ¡Tiene un pick-up! ¡Vamos! ¡Se sale! ¡Lo vuelve a poner! ¡Tienes munición entera! ¡Pero eso ya lo sabía, ¿no? ¡Mirad! ¡Yo no sabía ese! ¡Ese es hard! ¡Cómo que! ¡Qué patazo! ¡Bierda! ¡Bierda! ¡Vamos a intentar rebasar! ¡Vamos a pasar por otro lado! ¡Pues vamos por el mismo como deja! ¡Boluda! ¡No! ¡Boluda! ¡No hemos restaurado a la ciudad! ¡Que aún no hay un Pokémon! ¡Pues vamos! ¡Boluda! En la calle del Medio hay un Altra que está haciendo picadillos al mundo ¡Boluda! 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 Yendo, tomando. En la casa de la derecha. Si usáis la calle a la derecha está lleno de tipos. Ahí te doy el spot. Ah, es que ya hay aliados también. Bueno, yo voy a ser que cuente. Tres, cinco. Ganamos. Ganamos la bandera, cambio de lugar entonces. Te voy a spotear Navy. Vale. Ahí te di uno. Voy. Dios. Yo 19-0. Vamos, que estoy en posición. Vengan. No hay nadie ahora ahí. Yo voy ya. Vámonos segundos. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. Vamos, vamos, vamos. No. La Thompson cambió, vieja. Qué buena que se escucha. No hay nadie. No hay nadie. Hay una moneta. Hay una MG cubriendo la escalera, tira una granada si podes Que hijo de puta loco me re agarro Di uno en la entrada trasera, a ver si sale alguien ahi Si estan todos ahi boludo, si puto engancho uno que estaba poniendo una MG Se lo han matado el tank Se lo han matado, se lo han matado Señor estudios, por favor, dios del perdón Te pido que dentro de todas las cosas, no haya lag en este momento Mira, dios de la puta que te pario Siempre bueno, hoy se te dio por ser copadamente malo Le aventó una granada a la ventana y le reboto hacia afuera La cara, mi hija de puta ya me bucaqueo ¡Ataque, ataque! ¡Ah, la gran Temoc, la gran Temoc! ¡Buena! La gran Potti, traicionando, traicionando Traicionando por la espalda Todos, todos en la casa, tío Ahora falta la gran Engel, nada más ¿Cuál? No estás Matar a todos, pero llevarme a mi mismo también a la TUM ¡No, moveros, moveros de ahí! ¡Moveros de ahí, Naivin! ¡No! Qué malo era de raíz Joder Han aparecido por donde, supuestamente, aparecen los alemanes Ya nadie me da spots Está la casa llena La casa no se toma, tío Se va parando ahí de coña ¡Vamos, que estoy en posición! ¡Lo espero! ¡Ahora le bajaron de él! ¡Cómo me gusta cómo se ve, che, ahora! ¡Basta este tema que no se puede poner las MG en las ventanas, las cosas así, emplazarlas, boludo! Si no, ¿sabes qué? Hombre, eso... Es que me cazo con este juego, boludo Puro juego, lo voy a bajar nunca más fuego ¡Oh! ¡Estás spot! ¡Venga ya! ¡Haz de anput! ¡Haz de anput! ¡Haz de anput! ¡Al right! ¡Al right! Aunque no es bueno, pero... ¡Pap! ¡Pap! ¡Oh, fue un idioma! ¡Cuidado! ¡Ah, es buena! ¡Sí! ¡Al fondo de esa calle están todos! ¡Boteame! ¡Ah, estoy bien! ¡Ahí te di uno! ¡Ah, no! ¡No se guardó! ¡Ahí te di! ¡Ahí te di! ¡Voy! ¡Madre mía! ¡Sunghí! ¡Yesss! Cuídalo, arriba del techo ¡Ah, pero aquí está, aquí está! ¡Vamos! ¡Uy, qué bueno! ¡Ay no! ¡Medico! ¡Necesito un médico! ¡No tengo aquí! ¡Deja agarro el de acá! ¡Ya me muero! ¡Y encima el spot! ¡El spot! ¡Ay no! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ya te vi! ¡Ay gracias! ¡Ay ya me siento mejor! ¡Ya me está volviendo todo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uh, qué buena! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está implosionando! ¡Mera, que te arma el soldio! ¡Ah! ¡Está al lado, boludo! ¡Al lado! ¡Ahí está! ¿Quién está tirado ahí? ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Defen está visualmente el었다! ¡ARS5! A면 ¡V6! ¡A la 12v6! ¡Sí, sí! Me mató a mí también! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hay 12me que ahí! ¡Despito uno! ¡Hum! ¡Al mismo lugar! ¡Bueno! ¡Ah, no! Ahí estamos superando! ¡Ahí está! ¡Ahí está te vuelvo a spotear, que me mataron! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 Me cago, boludo, que no partí ni mochi, igual menos mal porque después de lo que me contó Engel y vos, también Array, botis, pero bien peor, la verdad hubiera sido para Javier, pero quiero ni ir a una batalla así. Es más, ¿te acatito? Yo. No, que la seo, que la seo, muchas cosas. Ah, no te sirvo, boludo. Cal. Que bueno ese Tempo. ¡Corra! No, 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 no. Ah, la artillería no me carga… ¡Vamos, vamos! Porque creo que hay a plaz Y F4 no, no, pero el capplaz cambió mal Y F4 A ver, ahí te sirve un... un spot Fijate que lo que... ¿Hay algo? Ah, ya fue... Sí Ah, está acabado esto Pero es el team kill Qué pija, boludo, nos faltó la building ¿Ves que hay artillería? No hay buena en este mapa No hay que tenerlo en mis parte Si lo tengo un poco lo que tengo ¿ radios? No hay que tenerlo en mis partes